Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Hay fiesta, fiesta, en el pueblo santo Hay fiesta, fiesta, en los desplazados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta Hay fiesta, fiesta, en los desplazados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta, fiesta En el pueblo santo hay fiesta, fiesta, en los desplazados Los niños danzan, los jóvenes y viejos declaramos que en este lugar hay fiesta Quiero hablarle, quiero gozarle con alegría, quiero danzarle Mi Dios es bueno, todo el tiempo Quiero saltar la vuelta sin parar Llevar la paz, quiero gozarle Con alegría, quiero danzarle Mi Dios es bueno, todo el tiempo Quiero saltar la vuelta sin parar Llevar la paz, quiero gozarle Liar el sueño de amor Llevar la paz, quiero gozarle Y yo no lo canto, canciones me casas con la saco Y mi gozo a mi rey que va a valer Y yo no lo canto, canciones me casas con la saco